Tenemos en línea al Secretario General de la Unión Ferroviaria y Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Transporte. Sergio Sacia, los gremios del transporte, estuvieron ayer en la CGT, y lo tenemos en línea. Sergio, ¿cómo te va? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos hacíamos esa pregunta porque el documento fue muy extenso, el documento de la CGT, la Argentina, que nos merecemos, estamos a tiempo. Habla de la necesidad de un acuerdo político, económico y social, de un pacto económico y social donde la política con mayúsculas tenga protagonismo, habla de la pobreza. No estoy pidiendo que te hagas cargo del documento, simplemente que merece una línea de lo que te pareció el acto, y si realmente fue de alguna manera una actitud de la CGT de parte de decir, mire que nosotros estamos diciendo lo que tenemos que decir, porque de otros sectores gremiales se había dicho que, bueno, en su momento no había puesto el hombro, no se había movilizado en la polémica interna con el Frente de Todos. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, no participé yo del acto en el día de ayer. En segundo lugar, considero que este documento plantea lógicamente la realidad de lo que estamos viendo. Igualmente yo considero que puertas adentro de lo que es la central madre no debemos un debate mucho más profundo que debiéramos haberlo hecho hace un tiempo largo ya. Cuando nosotros logramos la lista de unidad, porque fue una lista de unidad allá por 2021, el compromiso era de trabajar en cuatro o cinco ejes fundamentales para la Argentina y para los trabajadores, y la verdad que no lo cumplimos, y tenemos que hacer una mea culpa hacia adentro de que no cumplimos con el mandato del Congreso. Este año llevamos una sola reunión de consejo directivo formal, el año pasado me parece que no fueron más de dos o tres. Entonces hoy, lógicamente que el documento, y coincido con lo que dice en términos generales, ahora nosotros no estamos solamente para expresar en un escrito lo que nosotros vemos, lo que se hizo y lo que no se hizo, también tenemos que analizar lo que hicimos y lo que no hicimos, y creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias en muchos de los momentos críticos que vive el país, críticos que vive el mundo del trabajo, y no levantamos la voz cuando debiéramos haberla levantado, por más que el gobierno nosotros lo hayamos acompañado y sea un gobierno del signo político que la mayoría del arco sindical acompaña. Claro, claro, claro. Por supuesto, ¿quién no va a estar a favor? Porque son, si bien algunas cosas específicas, que haya un modelo de producción, que se respeten los convenios colectivos de trabajo, como vos comentabas, por supuesto, yo agrego, ¿quién va a estar en contra? Es decir, por supuesto que genéricamente el documento expresa muchos deseos, pero no hace una autocrítica, y me parece que habla, si bien se habla de un pacto, de la necesidad de un consenso, también habla de los empresarios, de la necesidad de sentarse, bueno, en algún momento, Sergio, tanto vos, Pablo Moyano, otros dirigentes, también me parece que plantearon, bueno, pero nosotros nos sentamos con los empresarios y los empresarios nos aumentan las cosas todos los días, digamos, ¿la CGT para vos no tuvo la capacidad de enfrentar en una movilización o de ponerse firme frente al gobierno o contra los empresarios para lograr estas cosas? Se cortó la comunicación, se cortó la comunicación, bueno, estamos hablando con Sergio Sacia, que hablaba del compromiso, este, trunco, digamos, de la CGT, ya está de nuevo, bueno, Sergio, ¿cuchás? Sí, se cortó, sí, se cortó, sí, lo escucho, lo escucho. Pero qué bueno, qué bueno escucharte de vuelta, bueno, no, nada, simplemente si había diferencias también en el sentido de no haber tenido, digamos, si la CGT no tuvo por sus diferencias internas el compromiso de movilizar o en contra de los empresarios o en contra del gobierno, digamos, de tener una actitud más confrontativa, o esto era también innecesario. Lo que pasa es que cuando no hay debate interno, claro, no se da, no se puede hacer política, no se puede discutir, coincidir, que forma parte, lógicamente, de la estructura política, sindical. Ahora, cuando no se da esto, es muy difícil encontrar una síntesis y de tomar una decisión de decir, bueno, este es el camino, esta es la agenda, sobre esta base nos movemos y esto es lo que comunicamos. No solo un diagnóstico, porque un diagnóstico lo puede dar un médico citando un ejemplo de que tiene tal o cual patología. Ahora, después también tendrá que decir, este es el remedio, esto hay que internarlo, hay que operar lo que sea. Nosotros solamente, livianamente, decimos, bueno, esto es lo que vemos ahora que también tenemos responsabilidades en algunas cosas. Y por ahí lo que llama la atención también, que forma parte, y esto yo claramente lo puedo decir porque lo puede ratificar varios de los compañeros que también son parte de esto. Ayer uno de los consejeros generales dijo que una de las cosas que hay que plantear o que vamos a plantear es la reducción de jornada a 48 horas. Tema que ni siquiera se trató en el consejo directivo. Ahora, si así vamos a trabajar, y bueno, está todo bien, por eso nos va como nos va. No es que yo esté en desacuerdo con eso, yo estoy de acuerdo en plantear un debate de esas características. Ahora, si ustedes me preguntan ahora a mí, bueno, Sacia, ¿qué quiso decir el consejero general o uno de los secretarios generales cuando expresó esto? Yo le tengo que decir no sé porque no se trató. ¿Me entiendes? ¿Esto fue Daer? ¿Fue Daer? ¿La jornada qué quieres decir? No importa quién fue. Es la voz o interpreta ser la voz de la CGT que convocó a un acto y en el cual muchos de los que estamos en el consejo directivo no sabemos algunas cosas que se dijeron que se van a hacer porque no han sido tratadas. Entonces, bueno, por eso estamos así. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo. ¿Qué quisiste decir? Lo que no entendí es la reducción de la jornada a 48 horas. ¿Qué es eso? No, y por eso hay que preguntarle al que lo dijo. Hay que preguntarle al que lo dijo en el acto. No lo sé. No, 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 claro. No lo tratamos. No entendía, claro, no entendía el eje de lo que quería. No, lo que se planteó, una de las cosas que se dijo es que una de las cosas que está evaluando la CGT para plantear es la reducción de jornada. Quizás quedó atrás las 48 horas semanales. Quizás hay que tratar una jornada laboral más reducida. Bueno, ese tema no fue tratado dentro del consejo directivo. Es perfectamente, es perfectamente. Está totalmente atendible. Muchos especialistas lo hablan. Exactamente. Ahora, no podemos tener un desconocimiento nosotros de lo que se va a hablar porque no son temas que no se trataron. Entonces, yo lo citaba. No, no, no. Uno más, decime. No diez, uno más. A ver. Se está cortando un poquito. Se está cortando un poquito. No te escucho. No te escuché. No te muevas. No te escuché. No te muevas. Ponete cerca de una ventana, un lugar donde salga a la voz. ¿Me escuchás? A ver. Se le volvió a cortar. Bueno, lo intentamos una vez más, muy rapidito y ya. Pero la verdad que está bastante bien. Está viajando a una reunión, claro. Si podemos sacarlo un minutito más, lo hacemos. Si lo podemos sacar un minutito más, lo hacemos. Claro, porque en realidad generó muchas... A pesar de que la CGT reacciona a la defensiva en el sentido de pregonar la unidad sindical. Ayer Pablo Moyano no estuvo. Lo que pasa es que estas son las cosas que son muy pícaros los sindicalistas. Estuvo Hugo Moyano, pero no tuvo Pablo, que es uno de los secretarios generales. Y no estuvo Sacia, dicho sea de paso. Lo digo con él. No estuvo Sacia, que ya está de nuevo. Decía que no habías estado vos, que sos nada menos que el secretario general de la CAD, de la Confederación de Transporte. La cuestión es la necesidad de consultarlos y que ustedes son... Ella dice, nosotros no somos combinados de piedra. Pero en realidad se juntan ellos y no les difunden las cosas a los demás. Esta es un poco la cosa, ¿no? No, yo creo que cuando se dice, no somos combinados de piedra, se habla respecto de la política. O sea que la CGT no es consultada para las decisiones políticas. Ahora, si nosotros hacia afuera demostramos la debilidad y la no unidad que estamos demostrando, y poco podemos pretender que nos respeten con la fortaleza que debiéramos tener nosotros, estaríamos unidos realmente. Pero bueno, forma parte de las cuestiones internas que hay que resolver, que hace tiempo que están pendientes, que fue el compromiso que se asumió en octubre de 2021, lo van a hacer dos años y que la verdad que no hemos podido realmente materializar al menos una unidad de acción concreta en el cual todos más o menos coincidamos en que hay que asumir este camino o este rumbo con dos o tres ejes fundamentales. Y a mí no quiero que si viene un gobierno que atente contra los derechos de los trabajadores, simplemente levantar la voz o que nos una al espanto. Porque eso no nos va a servir y siempre termina perdiendo el que menos tiene o el trabajador. Y eso ya lo hemos vivido. Claro, claro. Es muy valiente de tu parte a parte porque vos sos secretario general de la CAT, no es que sos un mero delegado gremial, sino que teniendo un cargo importante lo decís. Entonces, quería comentarte algo, porque también la CGT ayer dio a conocer lo que había sido el pedido de disculpas de Sergio Massa de no poder participar, por supuesto, de la reunión del Club Defensor de Begrano porque está en Brasil. Pero digamos, hay también como una ligazón o una tendencia a la candidatura de Massa que en los últimos tiempos aparece como que hay un acuerdo entre Cristina y Massa. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ya tienen una política, en el caso de ustedes, de otros sectores, de otros dirigentes? ¿Tienen una cuestión ya definida? ¿O cómo ves este tema de las candidaturas? Yo creo que Massa es un dirigente político que tiene su trayectoria, que asumió el Ministerio de Economía en momentos difíciles, que está haciendo una gestión importante, que puede ser uno de los candidatos importantes y relevantes dentro del Frente de Todos, que no se ha definido todavía que va a ser candidato, que creo que este paso al costado que ha hecho el Presidente de la Nación también permite al espacio del Frente de Todos reorganizarse, buscar una síntesis, buscar los mejores candidatos o el candidato o la candidata, y en base a eso con una propuesta política que pueda nuevamente persuadir a las mayorías, a lo nacional y popular y ojalá que se llegue. Creo que no podemos apresurar los tiempos ante un compañero, que lo respeto un montón, que tengo mucha relación, porque también tiene relación con el Ministerio de Transporte, para lo cual creo que es una de las figuras que va a estar dentro del Armado. Ahora, yo no quiero con esto tratar de apresurar su decisión, ahora cuando él tome la decisión, si la toma positivamente o a favor de una candidatura, lógicamente que estaremos acompañando, como vamos a acompañar lo del Frente de Todos, lógicamente que tenga que tener una propuesta concreta y coherente dentro de lo que necesita la Argentina, ¿no? Una cosa, Sergio, final, pero si él define la candidatura, porque no ignorás que de lo que se habla es que hay un acuerdo con Cristina Fernanda de Kirchner para bendecir su candidatura, o aceptan ese camino, o tiene que haber paso necesariamente. No, eso lo tiene que definir el espacio, lo tiene que decir todo, todo lo que es el Frente de Todos, o sea, no me gusta por ahí hablar sobre hipótesis, a mí me gusta más sobre hechos concretos, y en esto, bueno, falta poco y lo vamos a saber próximamente. Lo que sí creo que hay que buscar, consensos, unidad, sea con un único candidato o dentro de las PASO, pero lo mejor que nos puede pasar es justamente tener fortaleza dentro del Frente, porque el otro modelo que se plantea atenta directamente contra los sectores más vulnerables, los sectores del trabajo. Una cosa muy rápida y te dejo, la paritaria de la Unión Ferroviaria, estás en reunión, ¿cómo está la cosa? Estoy llegando justamente, la primera reunión como para, estamos cerrando la paritaria del año pasado, que fue hasta marzo de este año, y ahora iniciamos la que es de abril para adelante, vamos a plantear una paritaria no más larga de 3, 4 meses, porque bueno, teniendo en cuenta la inflación y la situación económica del país, amerita una paritaria corta, y lógicamente que no perder contra la inflación, por eso siempre tenemos la revisión que es lo que hicimos el año pasado, cerrando una paritaria superior al 100%. Sergio, la verdad que es un placer escucharte siempre en este programa, muy amable, gracias por todo. Al contrario, que tengan buenas tardes ustedes, un abrazo grande. Muy bien, Sergio Sassi, Secretario General de la Unión Ferroviaria y de la CAT, de la Federación de Trabajadores del Transporte, estuvo en nuestro programa Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.